Las investigaciones que arrojan ahora unos datos, pues nos indica que no se llevaron los protocolos necesarios, porque una persona que es externa, que no está como pasajero, tiene que ingresar. Entonces, desde luego que la empresa debe hacerse responsable, ver qué medidas se debe de tomar contra ella. Es por eso que yo me sumo al exhorto que mi compañera el día de hoy presenta.